Declaro mi amor por Nicaragua Mi admiración profunda por su pueblo Mi nostalgia por sus lagos dormidos Y esos monumentos humientes de sus cordilleras Mi sed infantil por la contemplación De sus llanos verdes Sembrados de quiebra platas en la noche Sembrados de quiebra platas en la noche Declaro mi amor por Nicaragua Como susurro de río Como canto de ave enferma de nostalgia Te declaro mi amor Nicaragua Como susurro de río Como canto de ave enferma de nostalgia Mi amor de siempre Mi amor azul y blanco Mi amor de siempre Mi amor a Nicaragua Declaro mi amor por Nicaragua Mi admiración profunda por su pueblo Mi nostalgia por sus lagos dormidos Y esos monumentos humientes de sus cordilleras Mi sed infantil por la contemplación De sus llanos verdes Sembrados de quiebra platas en la noche